Me gustan mucho, me gustan Me gustan mucho, me gustan Tienes que los problemas de los primos pasquerías No hay nada más que ir a la luz que está sufrida Si en aquel sueño se volviera bien Solo quiero un centro, porque te quiero aprender Me gustan mucho, me gustan Me gustan mucho, me gustan Me gustan tus ruedas, me encantan tus risas Como bailar en el centro de la calle Eres tu mi favorita Como bailar en el centro de la calle Me gustan mucho, me gustan 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!